Hola queridos fans del terror les quiero comunicar que muy pronto estará listo el especial de navidad ¿verdad compañero? Así es esperanza pronto tendré ya editado y listo el especial de navidad una vez que esté listo subiré un vídeo sobre... Bueno les contaré el origen de la navidad xd y bueno gracias por ver este vídeo xd bueno nos vemos en el próximo vídeo. Bueno este será un vídeo muy especial porque les narraré una leyenda llamada la... Niña del parque de aguas calientes esta leyenda está muy buena además encontré un vídeo donde podemos apreciar a una niña en un parque que supuestamente en el parque que se muestra en este vídeo es el de la niña de la leyenda xd bueno disfruten de este vídeo. Esta leyenda ha ido de boca en boca y de generación en generación se ha ido transmitiendo una de las leyendas más populares de aguas calientes Como lo es el de la tragedia sucedida hace muchos años en lo que ahora es el parque rodolfo landeros Anteriormente este sitio público dedicado a la realización de actividades recreativas deportivas familiares siempre en contacto con la naturaleza era el aeropuerto Un día como cualquier otro uno de los mecánicos que elaboraban en el lugar asistió a este a realizar sus tareas en compañía de su pequeña hija Al llegar tomó su herramienta y comenzó con su trabajo por su parte la niña se hacía a acompañar de una muñeca con la que se entre el cochambre Y la herramienta perdía la noción del tiempo gracias a los gratos momentos que pasaba mientras su papá trabajaba con los motores de los aviones Minutos después, los mecánicos comenzaron a realizar pruebas en el motor, el cual no arrancaba debido a las fallas que presentaba Tras varios intentos y un trabajo arduo, el motor encendió, entusiasmado por el éxito obtenido El mecánico se bajó de la nave y al acercarse a la turbina, un terror frío recorrió su cuerpo, con los ojos llenos de espanto y con las manos temblorosas Un grito ahogado en terror, delató el cuerpo decapitado y bañado en sangre de su hija, quien mantenía abrazada a su muñeca En la actualidad, se dice que la pequeña aún se aparece en el mismo lugar, donde jugaba llena de inocencia y despreocupación Los visitantes al parque aseguran haber visto ropa ensangrentada, el cuerpo mutilado y lleno de heridas Así como la cabeza de la muñeca con la que jugaba, sobre sus hombros Cuenta la leyenda que en estos días la niña puede ser vista paseando por el parque en busca de un compañero de juegos Para montar en la bicicleta o subir a los columpios, así como jugar a las escondidas detrás de los árboles Así que si alguien se la encuentra les recomiendo que jueguen con ella o de lo contrario ella les dará un susto terrible Y bueno ha llegado el momento estelar de este vídeo Bueno aquí les muestro el fragmento del vídeo que encontré presten mucha atención ¡No se asma hueco! ¡No se asma hueco! ¡No se asma hueco! ¡No hueco! Y bueno ahora se los pongo en cámara lenta por si no lo vieron bien X de bueno pongan atención ¡No se asma hueco! ¡ raisedeo! ¡Suscríbete! 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 Y bueno aquí termina esta historia espero y les haya gustado XD bueno muy pronto les traeré el especial de navidad bueno aquí tienen sus saludos XD bueno nos vemos en el próximo vídeo. Hola suscriptores llegó la hora de los saludos cachondos XD bueno un saludo para estos suscriptores games lo cuento felix y gansito rios ms gta y a santiago dcj mods dff y alexander castillo dominguez y bayron alejandro villada meneses y bueno no se olviden de suscribirse a nuestro canal y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos y bueno nos vemos en el próximo vídeo XD gracias por ver a dios. Chau!